bienvenidos al rincón del cubitero bien hoy os traigo un unboxing de cubos para modificar básicamente no traigo ninguna novedad quise hacer un pedido para unos cuantos de cubos para hacer más modificaciones así que básicamente no habrá nada así nuevo ni llamativo para mí sí que habrá uno que lo meteré dentro de la colección porque aunque ya lo tenía dije en el anterior unboxing que lo iba a usar para modificar entonces el que viene aquí sí que se quedaría en mi colección así que nada vamos a pasar a abrir este pedazo de paquete aquí con el cúter mucho cuidado como veis el paquete es bastante grande y fuera veis vamos a sacarlo todo y ahora lo vamos vamos viendo bueno todos son cubos para modificar algunos son algún regalo y tal aquí estáis viendo ya más o menos lo que viene son unos cuantos en realidad este no tiene nada así que fuera quitamos esto aquí cerramos y bueno que tenemos por aquí pues bien vamos a empezar cuando mira esto tiene la misma caja nunca me había fijado bueno pues vamos a ir poco a poco esto por aquí esto por aquí bueno lo primero las típicas bases vale que ya he dicho varias veces que yo las pido para rellenar el pedido esta vez son naranjas porque no tenía ninguna naranja y dije bueno pues voy a coger las naranjas vamos a poner así un poquito mejor vale pues eso aquí tengo lo que serían las bases vale que tenemos más por aquí un 2 x 2 x 3 por qué tengo este porque quiero hacer el cubo candado que para quien no lo sepa vamos a abrirlo es una modificación en la que simplemente se lleva este cubo y de un desfase de un giro y se vuelve a cortar para que sea forma cúbica un poco sucio este sería el cubo vale es un cuboide un 2 x 2 x 3 entonces lo que se hace para hacer un cubo candado es se hace este giro se corta por aquí por aquí por aquí y por aquí y luego se vuelven a poner los stickers poniendo aquí pues a lo mejor el blanco aquí el azul y tal y entonces para poder resolverlo tienes que hacer el desfase del giro de 90 y empezar a resolverlo ya lo intento una vez pero quería esto quería mantener estas tapitas cortando simplemente estos tubos el problema es que estos tubos cuando vas bajando para adentro creo que era que no tiene el mismo hueco aquí vale a ver si se puede enfocar bueno pues este diámetro interior digamos cuando vas bajando se reduce hace como un efecto embudo entonces no encajaban bien las piezas o al menos es lo que me pasó a mí porque sí que he visto algún vídeo de gente que ha conseguido hacerlo pero bueno el caso es que ya lo lejé demasiado lejé demasiado las capas esto aquí también lejé mucho la pieza y al final me la acabé cargando un poco y tenía que usar demasiada masilla así que al final decidí coger otro y no no gastar tanta masilla para hacer un cubo básicamente sencillito así que bueno pues ya me compraré otro cuando pueda y lo hago así que este es el primero que sería el el cubo el del cubo y dos por dos por tres para hacer un cubo candado y bueno vamos guardando porque tengo muchas modificaciones pendientes o sea que tampoco sé cuando voy a poner con esa y esto de aquí es un mf7 stickerless yo el que tenía que este es el que comentaba que se va a quedar en mi colección bueno ahora no quiere salir pues nada chicos los problemas del directo que no es un directo pero bueno tengo por aquí esto que me solucionará también la papeleta vale pues lo que decía que en el otro lo que vino fue un key y siete por siete está un poco lubricado un gira de lujo la verdad y el otro que lo tengo por aquí que es el de kiji dije que lo iba a usar para modificar entonces necesitaba el de mi colección uy aquí viene la pegatina un poco quitada pero bueno como se la acabaré quitando lo que sí que viene es bastante lubricado y este será el que se queda en mi colección de todas maneras aprovecharé para ver el tamaño que ya estoy viendo aquí que el tamaño del centro es muy pequeñito en comparación con este con este que no es que sea muy grande pero bueno da un poquito más de margen porque como quiero hacer dos modificaciones con el siete por siete quiero hacer el 753 y el 755 no sabía sé que una la iba a hacer con esta entonces dependiendo de cómo tuviera los centros haría una u otra y quería ver cómo eran los centros del mf7 por si para la siguiente usaba un mf7 o un kiji pero nada veo que el centro es todavía más tiene menos margen que este de todas maneras lo desmontaré por si acaso pero bueno este es el que se va a quedar en mi colección así que la caja fuera y esto lo quitamos de aquí que no es el protagonista vale que tenemos por aquí pues esto bueno vamos a apartar esto un poco pues esto simplemente es un floppy es un floppy 3 x 3 x 1 súper floppy y estos no son para modificar estos son pues para regalar porque tengo unos amigos que les hizo gracia y dije bueno pues cuando haga un pedido te lo cojo no lo sabrán porque este vídeo no lo van a ver con lo cual no hay problema en que lo diga así que nada este es lo mismo vale no lo voy a abrir porque son dos y esto lo dejamos por aquí y este sí que en principio será para modificar mira se abre mejor por abajo que por cierto ahí enfocando mejor este será para modificar no sé cuándo no sé cómo pero lo que quiero hacer es un pentágono floppy pero regular es decir que no sea con forma cuadrada sino que sea con forma pentagonal así que tengo ya el normal que es así también plateado y probaré a ver cuando pueda y tenga tiempo y ganas porque aquí hay que hay que cortar y además hay que extender con masilla y yo lo de extender lo llevo regular así que cuando pueda pues pues lo haré haré también esa modificación que es algo que me gustaría tenerlo porque si este está muy bien es como si fuese una especie de floppy pentagonal mirror más que ghost porque no sé por qué le han llamado ghost si en realidad es por mirror va por formas no está desfasado y con este quiero hacer también modificación así que se va a venir aquí bien que tenemos por aquí pues por aquí tenemos un mf4 c que con este también voy a hacer voy a repetir modificación voy a repetir esta modificación de aquí el iq más que nada porque va a ser un detallito para una persona que seguramente acabará viendo este vídeo pero igual ya cuando vea este vídeo ya estará el cubo modificado y lo mismo está en camino no sé lo que tarde en subir este vídeo pero bueno que básicamente lo que quiero repetir esta modificación voy a intentar a ver si me sale un poquito mejor el tema de la unión de los centros y tal porque en este tuve un problemilla con la pintura y bueno no está mal o sea me ha quedado bastante bien pero bueno voy a intentar que quede todavía mejor que es lo que lo que siempre se intenta hacer que mejorarte día a día así que nada esto vamos a dejar de momento por aquí esto no sé de cuál era antes del mf7 vamos a guardar las instrucciones por si acaso y dejamos por aquí y cuáles son estos tres últimos que por cierto voy a poner esto por aquí bueno pues estos son tres square one que si no me equivoco eran de shenshou puede ser creo que sí ahora mismo no recuerdo no sé si esta es la marca de shenshou creo que no lo pone en ningún sitio pero juraría que sí que eran los de shenshou y con estos pues he cogido tres porque quiero probar a repetir la modificación última que hice del time clock pero hacerlo con las piezas estas del square one o sea en lugar de hacer un square two y tener que cortar las piezas que sobran sería coger estas piezas de aquí entonces esto vamos a guardar todo aquí y estas cajas fuera entonces bien yo lo que quiero hacer con estos tres pues sería esta versión de aquí vale cogiendo estas cuatro puntitas estas cuatro puntitas y estas cuatro puntitas meterlas todas en un mismo cubo para que me queden las 12 entonces os fijáis es más pequeñito porque el square two tenía todo esto y tuve que cortar todo esto rellenar con masilla y tal en principio a ver lo voy a tener que cortar igual porque si os fijáis tiene una diferencia de altura pero bueno ya simplemente sería cortar esto que además las tapas se quitan lo cortas y se pueden volver a pegar las tapas y no hay ningún problema voy a hacer la modificación rápida que para eso he traído el destornillador a ver si os la puedo enseñar porque además aparte de hacer esta básicamente lo que tendré serán dos pero con estas piecitas de aquí que también las haré tipo barrel y ahí será como una especie de time clock pero en vez de con 12 piezas será con 6 así que nada voy a hacer un pequeño corte o si creo que porque iba a decirlo a lo mejor acelero pero no voy a hacer un corte seguramente y ahora los enseño así así montados bueno pues ya estoy aquí otra vez como veis ya he hecho todos los cambios así es como se quedaría aquí se ve el patrón de la estrella y la idea sería hacerlo tipo barrel como este vale entonces quedaría todo pues eso cilíndrico y lo que tendríamos serían pues tres piezas por cada eje de giro así tenemos esto de aquí veis tendríamos estas tres piezas en lugar de las seis que tenemos aquí en cada eje que son en total de 12 que es lo que tendríamos aquí vale sabéis esto es exactamente lo mismo lo único que claro esto es mucho más alto todavía porque no lo he reducido me estoy fijando que hay una pequeña curvatura de las piezas así como si fuese tipo como si fuese un yoyo no un yoyo no los diábolos estos que tienen como una curvatura y creo que es por la tensión del muelle de la pieza central porque si lo separo ya no se nota tanto pero bueno me imagino que es una vez cortado y tal no se notará porque aquí la tenía pero la tenía al revés creo que me fijé cuando estuve lijando las piezas pero bueno que básicamente es eso tengo que rebajar la altura y la parte del medio pues hacerla tipo barrel entonces la parte de tipo barrel es algo que tener que hacer en todas aquí en un principio ya no sé si podré lijarlo bien porque aquí si es verdad que las piezas que eran de este estilo en el super square 2 no tuve que extenderlas ni nada simplemente lijando, lijando cogieron la forma curva y no se llegó a hundir el plástico, no se llegó a estropear entonces quizás aquí lo puedo hacer igual o tenga que extender un poquito esta parte con masilla y lijarlo todo para que quede curvo pero en lugar de lijando, extendiendo digamos no lo sé, yo creo que simplemente lijando lo puedo hacer porque la verdad es que tampoco tiene o sea no necesita una excesiva curvatura entonces eso seguramente lo haga de esa manera pero bueno veis el concepto pues es lo mismo que el time clock lo único de eso que las pegatinas hacen mucho así que bueno esto lo vamos a dejar por aquí estas serían las dos estrellitas, esto lo quitamos y esta será la modificación que quiero hacer con esto entonces veremos que tal sale, yo espero que me quede chula otra diferencia que hay son que veis el agujero central aquí es mucho mayor que en esta porque en esta las piezas del square 2 se meten todas para adentro entonces hay muchas más piezas metidas para adentro que hacia afuera porque tiene menos piezas de estas pero aquí el círculo central se queda mucho más ancho, eso ya lo sabía cuando lo hice pero bueno es un riesgo que estoy dispuesto a correr sí que veo que al girar esto se engancha un poco pero cuando estoy haciendo giros así tampoco parece que se enganche y seguramente como tendré que acabar lijando todas las piezas por dentro y por la parte externa cuando lo corte seguramente sea alguna pequeña no sé si rebaba o simplemente desnivel de alguna pieza que hace que se atasca un poquito pero vamos que esto es lo normal en este tipo de cubos así que nada veremos que tal sale el resumen pues un 4x4 para hacer un iCube estos para regalar que son 3x3x1 el 7x7 de MF7 para mi colección un floppy de estos el Ghost Floppy, no es Pentagos o algo así creo que es bueno no sé, para hacer un pentágono floppy y un 2x2x3 para hacer un cubo candado y estos pues que ya estáis viendo aquí lo que he hecho así que nada espero que al menos os haya gustado el unboxing que lo haya hecho un poquito más ameno con el tema este de las modificaciones y explicar un poquito todo el tema este de lo que tengo intención de hacer y bueno que si os gusta pues ya sabéis simplemente dadle like si queréis comentar algo pues la caja de comentarios ya como digo siempre yo respondo a todos los que pueda y todo lo que buenamente pueda porque además siempre me enrollo hasta en los comentarios así que nada que nos vemos en otro vídeo y espero que eso que os haya gustado hasta luego